La verdad que superó las expectativas. Uno no sabe con qué se va a encontrar y la gente a full. Vino un montón de gente. Recién llegó que fuimos a buscar más mercadería porque nos quedamos sin. Por ahí nosotros no sabemos también cuánto traer, no trajimos tanto. Y tuvimos que ir a reponer. Varios de gente de la huerta también se fue a la huerta a cortar más verdura para embolsar y traer. Así que genial. Y también la variedad que tenemos es linda. Y recién arrancamos, hay como 4 o 5 personas más que quieren sumarse. Y son cosas distintas de las que tenemos. Así que va a haber cada vez más variedad. Así que buenísimo. La iniciativa es entonces que el sábado que viene se replique a la misma hora en el mismo lugar. El sábado que viene a la misma hora en el mismo lugar y quizás con más cosas. Por ahí si hay alguien interesado se comunica con alguno de los participantes. Y bueno, nosotros le avisamos. Nos juntamos tal día, entonces se viene y bueno, nos organizamos. Ahí está la nutricionista de la municipalidad que también tenemos ganas de que venga a hacer algo. Más adelante queremos hacer, bueno, traerlo al compañero de ustedes, Polvi, que cocine. De todo. Y bueno, sí, hay un montón de ideas. La verdad que muy contentos por esta iniciativa en donde los productores inmediatamente se sumaron y ver que a pesar del día, bueno, los vecinos se acercan. Y bueno, como decís vos, una vida saludable que empieza por casa, que tiene que ver con la alimentación y que al mismo tiempo genera una salida laboral para las familias. Estábamos también viendo, yo creo que te lo comenté, incorporar también a invitar a los artesanos. Así que bueno, pero todos los microemprendedores hay mucho entusiasmo. Y bueno, yo creo que también estaban en la espera y muchos como que estaban un poquitito observando que iba a pasar con este primer inicio de primer sábado. Se invitó al hospital con la parte de salud y al equipo de las señoras del ALCE también por el tema de concientización, porque ya ahora estamos organizando también lo de la campaña del mamógrafo que va a venir el 29. Así que bueno, también estamos organizando. Alimentación saludable, una vida saludable, prevención en la salud. Entender que la salud no solo pasa por un sanatorio, por el hospital, sino por una forma de querer vivir. Con deporte, con alimentación saludable, haciendo prevención. Así que, y felicitarlos a los emprendedores por la iniciativa.